Es un placer encontrarnos de nuevo con Tecnalia dentro de la feria Food for Future en 2023, ya la tercera edición en la que compartimos escenario con todos vosotros. Para nosotros es fantástico contar una vez más con la participación de todos los amigos y las amigas de este centro tecnológico. Son muchos los proyectos de IMAX de Masí en temáticas como alimentación y salud, como sostenibilidad, descarbonización o tecnologías digitales que son aplicadas a diferentes proyectos dentro de la red de Food for Life Spain. Además, por supuesto, tenemos la oportunidad de ver y comprobar y compartir con todo el personal de Tecnalia las diferentes ponencias que tienen lugar en el evento paralelo que tiene lugar dentro de esta feria Food for Future. Sin duda, la colaboración entre los diferentes actores, tanto a nivel de plataforma tecnológica, a nivel internacional, a nivel tecnológico, siempre es un vector fundamental que tenemos que tener en cuenta. Como siempre, os invitamos, esperemos en 2024, a vernos de nuevo y ver los resultados de los proyectos que desde Tecnalia se llevan a cabo. Un placer.